Por el camino del desierto Por el camino del topado del cielo Ella se da una vela y nuestra del camino Soy voz del corredor y yo te dije diciendo We're down to the city of California Set your love in place Set your love in place We're down to the city of California Set your love in place Set your love in place Set your love in place